El maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de Tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Hoy platicaremos acerca de hidronefrosis. La hidronefrosis es una condición en la que se produce una acumulación de orina en el riñón. Esto se debe a una obstrucción en el tracto urinario. No puede salir la orina, hay una obstrucción. Esta acumulación ocurre cuando la orina no puede drenar adecuadamente desde el riñón hasta la vejiga. Causando una distensión y posible daño, ojo con esto, posible daño en el tejido renal. Provoca daño. Veamos los síntomas más comunes de la hidronefrosis o acumulación de orina en el riñón. Hay dolor en el costado, en la parte baja de la espalda también. No solamente en el costado, sino en la parte baja de la espalda. También hay dolor. Hay sensación de presión en el abdomen. También hay dificultad o dolor al orinar. La orina es turbia o con sangre. Se presentan las náuseas y el vómito. Causas más comunes a grandes rasgos. Cálculos renales que bloquean el flujo de la orina. También pueden ser infecciones del tracto urinario que causa inflamación. En algunos casos sabemos que hay anomalías congénitas en el tracto urinario. O sea, defectos de nacimiento. Podrían de manera coloquial. Sin embargo, también pueden haber tumores que comprimen o bloquean el tracto urinario. También pudiera ser el engrosamiento o estrechamiento del ureter. Este conducto. Bien, entremos a más detalle con los síntomas y signos para comprender bien el padecimiento. ¿Cómo ocurre? Decíamos que hay dolor de costado. ¿A qué me refiero? Que ese dolor puede ser agudo y localizado. En uno de los lados del abdomen o la espalda baja. Cuando hablamos de presión abdominal que se presenta. Es una sensación de hinchazón o presión en el abdomen. Importante, se presenta una dificultad para orinar. Hay problemas para orinar o hay presencia de dolor al hacerlo. Decíamos el orino es turbio o con sangre. Sí, en efecto, la orina puede aparecer turbia, con sangre o tener un olor inusual. Cuando decimos de náuseas y vómitos. Pues es cuando hay dolor severo, dolor abdominal. Y pues sí, se acompaña de náuseas y vómitos. También pudiera ser que haya fiebre. Eso puede ocurrir si hay una infección asociada. Esos son los síntomas y los signos son distensión abdominal. O sea, una hinchazón visible en el área abdominal. Hay sensibilidad. O sea, dolor o sensibilidad al presionar en el área de costado o abdomen. Hay cambios en la frecuencia urinaria. Hay aumento o disminución en la frecuencia de las visitas al baño. Importante también esta que les digo. Hipertensión. Eso es en algunos casos. La acumulación de líquido puede elevar la presión arterial. Hay síntomas adicionales también. Hay que añadirlos. Porque estos síntomas adicionales pueden estar asociados con la hidronefrosis. Pueden ser infecciones recurrentes del tracto urinario. Porque las obstrucciones pueden predisponer a infecciones frecuentes. También se pierde el apetito. Puede acompañar a dolor abdominal o malestar general la pena de apetito. Se presenta fatiga. Se presenta debilidad. Me refiero a esa sensación general de cansancio. Debido al malestar y la posible afectación renal. También hay signos adicionales que se les llaman. Hay cambios en el flujo urinario. Porque puede haber cambios en el patrón o en el volumen de la orina. Hay presencia de edema. Que es hinchazón en las piernas. O en el área alrededor de los ojos. Especialmente si hay insuficiencia renal asociada. Aumenta la presión arterial. Eso se debe a la acumulación de orina. Y el daño renal. Eso puede llevar a una elevación. De la presión arterial. Cuando la persona se hace análisis de gabinete. Nota una alteración en los análisis de sangre. Resultados anormales en pruebas de función renal. Como niveles elevados de creatinina. O niveles elevados de urea. Esto es en sangre. Pudiera complicarse la situación. Le llamamos complicaciones potenciales. Si no se tiene el padecimiento que puede pasar. Hay un daño renal crónico. Porque la presión prolongada en el riñón. Puede llevar a daño permanente. Si es que no se trata. Otra complicación potencial es la sepsis. La sepsis es una infección severa que puede ocurrir. Si la piel se infecta. Y se disemina. Al torrente sanguíneo. También puede ocurrir una cicatrización del riñón. Como complicación también potencial. El tejido renal puede cicatrizar. Eso hace que pierda su función. Si es que la hidronefrosis es grave y prolongada. Cuando hablamos de hidronefrosis. A veces se complica el comprender. ¿Verdad? Poca habituación a los términos. Pero utilizamos términos coloquiales para poder. Comprender a qué nos estamos refiriendo. Nos referimos cuando decimos hidronefrosis. A que el riñón primero que nada está inflamado. Luego tiene acumulación de orina ahí en el riñón. O sea. Hay presencia o acumulación de orina. El riñón entonces está hinchado. El riñón entonces está obstruido. También se obstruye. Eso es hidronefrosis. Entonces. Habrá que buscar las causas para poder buscar la solución. Qué lo ocasiona. Y por lo tanto. Cómo podemos nosotros a través. Del uso acertado de las plantas medicinales apropiadas. Resolver. Solucionar. La hidronefrosis. Porque la hidronefrosis puede ser causada. Por diferentes condiciones que interfieren. En el flujo normal de orina. Desde los riñones hacia la vejiga. Bueno. Pueden. Enumerarse algunas causas. Por ejemplo. Los cálculos renales. Son piedras que se forman en los riñones. Y pueden durante su desplazamiento. Obstruir el ureter. Que es el conducto. Entonces impide. El flujo de orina. Desde los riñones hacia la vejiga. Y de la vejiga hacia el exterior. Ahora puede haberse presentado una infección. O puede presentarse. Si es que no había. Una infección del tracto urinario. Con inflamación. O sea. Si una inflamación. Es una infección también. Que puede causar hinchazón. Y obstrucción. En el tracto urinario. A veces decimos. Hay anomalías congénitas. Defectos que están presentes. Desde el nacimiento. Y que afectan la estructura del tracto urinario. Eso también pudiera causar obstrucción. Mencionamos también los tumores. Ya sabemos que los tumores. Son crecimientos. Anormales. Y precisamente. Estos crecimientos anormales. Se presentan en el tracto urinario. Y pueden comprimir. O bloquear. El flujo de orina. Con su crecimiento. También. Puede ocurrir. Esternosis uretral. O sea. Estrechamiento. De dureter. Que puede dificultar. El paso de orina. Está muy angosto. También tiene que ver aquí. La hiperplasia prostática benigna. O sea. El agrandamiento. De la próstata. Que comprime la uretra. Y cuando está comprimida la uretra. Se dificulta. El flujo. O el paso de la orina. También puede haber. Obstrucción. Con coágulos de sangre. Esos coágulos. En el tracto urinario. Que bloquean. El paso de la orina. Si una lesión. Un golpe. Traumatismo. O bien. Lesión. Que va provocando. El desplazamiento. De una piedra renal. Que tiene aristas filas. Entonces va cortando. Entonces se presenta. Una micro hemorragia. O hemorragia. Según. El daño que esté ocasionando. O la lesión. El desplazamiento. De la piedra. Pero es. Eso que genera. Coágulos. Entonces se bloquea. El coágulo es. Masa semisólida. Bloquea. También puede ser. Una retroversión del útero. Eso es de mujeres. La posición anormal del útero. Puede presionar. Los ureteres. Y causar obstrucción. Cuando decimos. Caída de matriz. Está fuera de sitio. Protruye. Y por lo tanto. Presiona. Y por lo tanto. También pues. Ya no transita la orina. Traumatismo. Decíamos. Son lesiones en el abdomen o pelvis. Que afectan el tracto urinario. Caídas de bicicleta. Motocicleta. Columpio. Patineta. Todo eso. Caen digamos. De centro. O ahorcadas. Como caiga. Pues se lastima. ¿No? Se lastima el abdomen y la pelvis. También en ocasiones. Se presenta reflujo. Bésico. Ureteral. O sea que. Cuando la orina fluye. Hacia atrás de la vejiga. Hay un retorno. Una regurgitación. Hacia los ureteres. Y por lo tanto. Se va a arrojar a los riñones. Se sigue de filo. Pero si es muy importante. Analizar las causas. Algunas son severas. Como el cáncer renal. Que es cuando ya hay presencia de tumores malignos. En los riñones. Esos también obstruyen el flujo de orina. Dios quiera y no. Pero también puede aparecer algunas situaciones. Cáncer uretral o vesical. O sea son tumores en los ureteres o en la vejiga. Que bloquean el paso de orina hacia la vejiga. O esas infecciones crónicas. Esas infecciones persistentes. Que causan inflamación crónica en el tracto urinario. Y eso que contribuye. A la obstrucción. En algunos casos hay fibrosis quística. Esa es una enfermedad genética. Que puede afectar. Puede causar. La acumulación de mucosidad en el tracto urinario. Y pues. Esa mucosidad bloquea el flujo de orina. A veces son etapas. No como el embarazo. En algunos casos el útero. El crecimiento puede presionar. Los ureteres. Especialmente en etapas avanzadas. Bueno etapas avanzadas del embarazo. Y pues nos puede provocar. O causar. La hidronefrosis. Algunos casos. Se refieren con cicatrices posquirúrgicas. Cicatrices de cirugías previas en el abdomen o pelvis. Que también estrechan el tracto urinario. Pudieran ser también trastornos neuromusculares. Son condiciones que afectan el control muscular del tracto urinario. Podría ser una esclerosis múltiple o una lesión medular. Que causan problemas con el flujo de orina. Anomalías en la anatomía de los ureteres. También es lo mismo. Problemas en la formación o posicionamiento de los ureteres. Que puede llevar a obstrucción. Por lo tanto como consecuencia acumulación de orina en los riñones. También habrá que estar atentos ¿no? Porque la presencia del padecimiento o enfermedad va deteriorando, va dañando. En las fórmulas hermales cuando las elaboramos. Claro, primero ¿qué hacemos? Vamos formando la estrategia. ¿Qué tipo de acciones terapéuticas se van a requerir para hacer una fórmula magistral? Una vez que ya determinamos que acciones terapéuticas son importantes en base al análisis de síntomas, signos, deterioros, causas. Seleccionamos las plantas, las escogemos. Plantas que tengan esas acciones terapéuticas requeridas. Pero a ver, si es que analizamos nosotros síntomas, signos también y causas. ¿Qué más tendríamos que tomar en cuenta? Así ya anticipándonos, adelantándonos a un hecho que pueda ocurrir o no. Si es que actuamos o no. De inmediato y en consecuencia. Pues habrá que considerar lo que llamamos deterioros, o sea, principios de un daño. Porque ahí, si no se atiende, un daño renal crónico. Porque la presión prolongada sobre el riñón, claro, debido a la acumulación de orina, puede causar un daño irreversible al tejido renal. Reduce su capacidad para filtrar, que es lo que filtra los desechos y el exceso de líquidos. También hay una insuficiencia, no solamente hay un daño renal crónico, sino una insuficiencia renal. Eso es en casos graves y prolongados. Pero el daño renal puede progresar a insuficiencia renal. Que es cuando los riñones ya no funcionan adecuadamente para eliminar los desechos del cuerpo. Habrá que tener cuidado. Anticiparse es prudente, es correcto. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de la acumulación de líquido, en este caso de orina, en los riñones. Hidronefrosis. Entonces, estamos analizando, pues, cuáles pueden ser las consecuencias de no atender en un principio, ¿no? Lo que ocasiona esta alteración fuerte, severa. Porque entre lo que ocurre para que se presente este mal, son las infecciones renales. Pero aparte, si aún no están, fue otra la causa. Posteriormente puede ocurrir que la persona fuera recurrente a infecciones renales. Porque la acumulación de orina puede predisponer a infecciones recurrentes en los riñones. Como pilonefritis, que puede dañar aún más el tejido renal. Hay cicatrización del riñón. Porque la presión prolongada puede causar fibrosis o cicatrización del tejido renal. Eso afecta su función. Eso afecta su capacidad para recuperar la normalidad. Hablemos también de la hiperplasia prostática benigna. Este es el nombre, ¿no? La obstrucción crónica en el tracto urinario puede llevar a problemas con la próstata. De un sistema a otro, ¿no? Estamos en el sistema urinario y de pronto nos pasamos al sistema reproductor masculino. Cuando ya hay una obstrucción en el tracto urinario. Ahora va a haber problemas en la próstata. Eso va a exacerbar el deterioro funcional si es que tiene crecimiento anormal la próstata. También hay aumento de la presión arterial porque luego se presenta el daño renal y esto interfiere con el control de la presión arterial. Entonces nos lleva a la hipertensión. Se compromete, pues, la función urinaria. La acumulación continua de orina puede afectar la capacidad del riñón para regular el equilibrio de los electrolitos, de los líquidos en el cuerpo. Pudiéramos padecer, como consecuencia de no atendernos, edema generalizado. La insuficiencia renal resulta, pues, en una retención de líquidos. Se nos van a hinchar las piernas, los tobillos, bueno, incluso otras áreas del cuerpo. También se puede presentar una alteración en el metabolismo. El daño renal puede afectar la capacidad del cuerpo para mantener el equilibrio ácido-base, para mantener la regulación de minerales esenciales. Entonces ya se altera todo el orden y empiezan más padecimientos. Aquí lo importante es estar atendiendo de manera pronta, ¿no? ¿Saben qué? Que también puede ser de uno de los lados o de los doce. Porque a veces se comprometen ambos riñones, o sea, los dos se enferman. Pero a veces nomás uno. Eso también hay que tomarlo en cuenta porque de uno se puede pasar al otro. Si se enferma uno primero y no se atiende, pues va el otro. Y con el otro ya se complicó mala circunstancia, ¿no? Entonces, muy al pendiente con las plantas que hoy vamos a sugerir. Está Sinúe Martínez, destacado asesor hervulario. Él es experto en medicina tradicional. Muy conocido, ¿eh? Por su profundo conocimiento en la formulación de las fórmulas magistrales. Tiene habilidad para combinar plantas medicinales con precisión. Está con nosotros. Nos da gusto abrevar de su conocimiento. Adelante, bienvenido. Te escuchamos. Agradezco bastante la invitación, maestro. Y sí, atender la hidronefrosis a tiempo es vital para evitar daños permanentes en el tejido renal. Muchas personas observamos que lo dejan para después. Ya mañana se me pasará, ¿verdad? Es el pensamiento. Pero bueno, de una vez le aviso. Si no quiere batallar con infecciones en el tracto urinario que comience a elevarse la tensión arterial o sufrir pérdida de la función renal que el riñón ya de plano deje de trabajar, entonces debe de atender lo antes posible ese problema del riñón. Tenemos que utilizar diferentes acciones terapéuticas para lograr eliminar la orina que se está reteniendo. De primera mano, tenemos que desinflamar. Eso va a ayudar bastante a quitar los síntomas, por supuesto, pero sobre todo a quitar esa obstrucción. También recuerde, muchos casos de hidronefrosis son asintomáticos, no presentan síntomas y por eso la persona comienza el tratamiento ya de manera muy tardía. Bueno, entonces vamos a desinflamar, vamos a prevenir la infección que generalmente es por bacterias, atender si es necesario algún cálculo renal que esté obstruyendo el ureter, coadyuvar a desalojar la orina retenida, entre otras acciones. Para todo ello, ¿verdad? Todas las acciones las vamos a encontrar en una maravillosa aliada, una planta medicinal llamada espinosilla. La espinosilla es una planta pequeña, es un arbusto pequeño, bien conocido para atender la mayoría de los problemas renales, ya se ocupa bastante. Tiene una facilidad para atender infecciones de las vías urinarias, infecciones muy graves, muy fuertes, incluso de bacterias resistentes. Ya cuando la persona orina con sangre, ya eso ya nos indica que las bacterias son demasiadas. En ese caso podemos utilizar la espinosilla o para el típico mal de orina. Cuando hay una inflamación de la vejiga, la persona orina con mucha urgencia, mucha frecuencia. Al momento de orinarse es muy dificultoso. Orina pues cantidades pequeñas y se queda con la sensación de visitar el baño nuevamente. Para ese tipo de personas, ¿verdad? Que sufren infecciones de manera constante porque a veces es muy frecuente, sobre todo en personas que manejan transporte público, ¿verdad? Que se dedican a estar sentados mucho tiempo. Puede ser un chofer o puede ser una oficinista. Una persona que su trabajo la mantiene sentada, bueno, el riñón se inflama. Y esa inflamación, recuerde, puede ocasionar que no se desaloje la orina de manera correcta. Entonces vamos a utilizar espinosilla para eliminar ese líquido retenido, limpiar completamente de bacterias las vías urinarias. También limpiar de arenillas, ¿verdad? De arenillas de cálculos renales. Tiene esa acción litontríptica. Romper, deshacer las piedras en el riñón para que se puedan desalojar sin problema. Y no tenga usted la necesidad de andarse operando. Entonces vamos a utilizar espinosilla para limpiar, desinflamar completamente las vías urinarias. Además es una planta que depura perfectamente, sí, todo el sistema renal. Pero también tiene acciones terapéuticas que favorecen al sistema digestivo. La persona que tiene mucha fermentación, mucho gas intestinal, mucha bacteria fermentativa a nivel intestinal. Que le ocasiona colitis, le ocasiona estreñimiento. Que necesita también limpiar el tubo digestivo. Puede utilizar espinosilla. Favorece mucho el flujo de la bilis para que no se estanque. Entonces también se puede utilizar para cálculos biliares. Aunque el origen del cálculo biliares es diferente, la espinosilla tiene acciones para atender ambos. Cálculos renales y cálculos biliares. Y favorece mucho al hígado. Sobre todo porque es una planta que depura de colesterol. Reduce los niveles de grasas de colesterol, de triglicéridos. Y evita que se estanque la grasa en el hígado. El famosísimo hígado graso, ¿verdad? Hay que limpiar. Fíjese, favoreciendo sobre todo a nivel intestinal, a nivel renal. Que son órganos, sistemas de excreción. Que eliminan toda la toxina, toda la bacteria, todo el residuo de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo comienza a trabajar de manera más acelerada. Se mejora mucho la digestión, se mejora bastante el metabolismo, el aprovechamiento de nutrientes. Y eso lo refleja a la persona con mucha energía, más concentración, mayor capacidad de aprendizaje. Incluso el estado emocional mejora bastante. Porque la persona muy apática, cansada, enojona, iracunda. Ese tipo de emociones, ese tipo de carácter está dado porque el cuerpo se encuentra ya muy constipado. Entonces se pone uno de malas porque hay mucha irritación interna. Y entonces nosotros nos irritamos a nivel emocional. Queremos evitar eso, hay que utilizar espinocilla. Como usted podrá ver, no solamente se utiliza para la persona que ya está enferma. Sino para la persona que le quiere dar un mantenimiento a su cuerpo. Una limpieza, porque limpia incluso la sangre. Se utiliza muchísimo para varices. Y bueno, limpiando el intestino, la sangre y los riñones. Incluso la piel comienza a verse mucho más bonita. ¿Verdad? Se desaparecen las manchas. La piel comienza a ser más tersa, resistente. Y muchas personas utilizan la espinocilla también para bañarse con ella. Para la salud de la piel y sobre todo para la salud del cabello. Cuando se cae mucho el cabello es muy quebradizo o cuando no quiere crecer. Podemos utilizar espinocilla incluso de manera externa. Es una excelente herramienta, es una excelente planta medicinal. Aquí sobre todo para atender los riñones y sobre todo desalojar esa orina retenida. El caso que estamos abordando el día de hoy, la hidronefrosis. Adelante Rodrigo. Vamos al cuarto y regresamos. No se olvide también agregar el correo electrónico para que una vez que ya esté elaborada la fórmula. Se envía a ese correo electrónico que usted va a seleccionar y le llegue pronto. No haya tardanzas. Por otro lado nosotros elaboramos una fórmula herbal que colocamos directamente en nuestra página. Para que usted cuando visite la página ahí encuentre las fórmulas que requiera. Incluso puede reenviar a quien no tenga fórmula o bien puede adquirir de una buena vez su fórmula para atender sus padecimientos para usted y para los suyos. Para que le llegue directamente hasta las puertas de su hogar solamente tiene que adquirirlas en la tienda en línea ahí conectada a la página para que en tiempo breve le llegue su fórmula directamente hasta las puertas de su domicilio con la gran ventaja de que no tiene que pagar envío o pagar flete. La página entonces para que usted la visite vamos anotando www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que puede usted escuchar nuestros programas a través de Spotify y a través de iVox con la voz del ángel de tu salud. No se le olvide la voz del ángel de tu salud. También puede comunicarse a través de las plataformas sociales de internet puede conectarse puede comunicarse con nosotros a través de ex ante Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o puede comunicarse a través de Facebook con el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México. Y puede ver contenido en Instagram con el ángel de tu salud MX el ángel de tu salud MX. Bueno vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Centro de asesoría en Avenida México Tenochtitlan antes Puente de Alvarado Avenida México Tenochtitlan número 42 segundo piso despacho 204 con la tabacalera. Justo a un costado del museo de San Carlos dos o tres calles de Metro Hidalgo Metro Revolución. Teléfono anotamos 55 57 03 09 43 55 57 03 09 43 línea de ayuda del volario para que le atiendan vía telefónica cuando pueda salir de casa. Marque el teléfono 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 horario de 9 de la mañana a 6 30 de la tarde y esto es de lunes a sábado. Ahí le hacen su fórmula a usted o a los suyos de manera muy sencilla y pronta si es que no puede salir de casa. Tienda en Etzahualcóyotl Estado de México ubicación calle Gorita de Colón número 12 esquina con Avenida Adolfo López Mateos Colonia Evolución. El teléfono para hacer cita y recibir asesoría herbolaria personalizada es marcando el 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 y para mayor referencia queda a un costado de la papelera Gutiérrez. La atención es la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 centro de asesoría volar en Tlalnepantla Estado de México. Está ubicado el establecimiento en calle Zahuatlán número 224 Zahuatlán número 224 subiendo primer piso en Tlalnepantla. A media cuadra de Mercado Fidelto Gómez entre Río Lerma y Emilio Carranza y a una cuadra de Bodega Ahorrera. El teléfono anotamos 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 Tienda en Cuautitlán de Romero Rubio Estado de México en Cuautitlán Estado de México. La ubicación del establecimiento es Mariano Escobedo número 209 Mariano Escobedo número 209 Colonia El Huerto a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras de 3 Burbaro Estación Cuautitlán. Ando te el teléfono para informes 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10. Bueno, estos son los datos de nuestros patrocinadores. Ahora pues vamos ya a elaborar nuestra fórmula. Fórmula herbal del día. Fórmula general para cuando se presenta hidronefrosis o acumulación de orina en el riñón. Nos guiamos por síntomas y signos para determinar cuando está presente el padecimiento. Hay dolor agudo en el costado o en la parte baja de la espalda. Se describe como una sensación punzante o depresión. La presión abdominal es común, causando hinchazón y malestar en el abdomen. Hay dificultades para orinar. También hay dolor al hacerlo o también hay cambios en la frecuencia urinaria. La orina puede aparecer turbia a la vista, a veces con sangre, a veces con un olor inusual. Presencia de náuseas, vómitos y fiebre en el caso de que hay una infección que está asociada. El abdomen puede estar distendido y sensible al tacto. Fatiga y debilidad general e incluso presión alta, o sea, hipertensión. Bueno, la solución es una muy buena fórmula. La vamos a elaborar para resolver, decimos. Anotamos entonces, rosa mosqueta, doradilla, centinodia, gualichi, espinocilla, tarapeni. Nuevamente, rosa mosqueta, doradilla, centinodia, gualichi, espinocilla, tarapeni. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora elaboremos la fórmula con suplementos. Aceite de nopal, arugula con potasio, glutamina, judia. O sea, judia, se escribe con H-W-O, judia. Menciono otra vez, eh. Aceite de nopal, arugula con potasio, glutamina, judia. Que se escribe judia con H-W-O. Bueno. Pues de estas cápsulas vamos a tomar una de cada una. Y vamos a tomar una de cada una antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Bien, ahora vamos a agregar el suplemento adicional. Que ya sabemos que es para el sistema inmune. Y coadyuvante de esta fórmula que estoy elaborando. Se necesita fortalecer con elixir. Que contenga chanca piedra y rábano negro. Chanca piedra y rábano negro. Cuya clave es 18-15. Clave 18-15. Elixir, chanca piedra y rábano negro. Se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse. Y otro vasito dosificador antes de acostarse. O sea, dos vasitos dosificadores al día. Uno en la mañana a levantarse. Y otro más antes de acostarse. Se toma este par de vasitos dosificadores diariamente. No se nos olvide. Se toma diariamente. Bien, vamos al cuarto y regresamos. Bien, continuamos. Vamos ahora a proporcionar asesoría de bolea a las personas que nos llaman vía telefónica ya. Vamos a darle sus fórmulas de forma inmediata. Recibiendo sus llamadas primeramente. Así que adelante. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes. María. María, adelante. Te escucho. Dime. Ah, es que me salen unas manchitas rojas en la cara. ¿Manchas rojas en la cara? Ajá, como granitos. Como en los pómulos y en la nariz. Nada más en los pómulos, en la nariz y en ninguna otra parte. No, solo ahí. Comprendo. Ajá. ¿Qué más? Dime. También para la hipertensión. Hipertensión, sí. Para la caída de cabello. Sí. ¿Qué más? Y para los pies hinchados porque se me hinchan. Sí. ¿Qué más? Pues las uñas porque me pusieron como duras. Ajá, el endurecimiento de uñas. Pues me arden luego las plantas de los pies. Sí. ¿Qué edad tienes? 56. 56. ¿Cuánto pesas? Pesadortes. Bueno. ¿Cuánto aparecieron tus síntomas que me estás diciendo en este momento? Sí, como medio año. ¿Como medio año? Ojo de las manchitas. Sí. ¿Eso sería todo? Sí. Bueno, vamos a elaborar entonces la fórmula. Entonces vamos anotando que vamos a ocupar. Bien. Sería alucema, álamo negro, bálsamo del Perú, bardana mexicana, grama, gurma. Fue lo siguiente. Alucema, álamo negro, bálsamo de Perú, bardana mexicana, grama, gurma. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Hay que tomarla como agua de uso. Ahora vamos a elaborar la fórmula con suplementos. Así que vamos anotando. Para este caso necesitamos el alga afa. Luego, arándano rojo. Sabila y olivo también. Necesitamos también chicalote. Menciono otra vez. Alga afa, arándano rojo, sabila y olivo, chicalote. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Soy Isabel Flores. Isabel, adelante, te escucho. Peso 54 kilos y 1,49. 1,49. ¿Y cuántos kilos me dijiste? 54. ¿Y tu edad? 73 años. Bien, ahora sí tengo todo. Dime qué sucede, ¿qué tienes? Este doctor, se me desvió mi vejiga. Sí. Me duele mucho la pelvis abajo. Me duele y tengo mucho estrés. Estoy pasando por un duelo. Yo creo que es por eso que cuando me angustio y lloro, mis piernas, se me van los nervios a las piernas. Sí, es posible que sí, claro. Me duele mi esternón de lo mismo de que estoy estresada. Sí. Mi estómago tiene mucha angustia y siento náuseas. Sí. Tuve infección en las vías urinarias. Sí. Yo creo que sería todo, doctor. Lo que más me importa es mi vejiga. Sí, con eso vamos a trabajar. Y mi calcita, todo, la náusea y todo. Ha de estar muy inflamada, por eso tengo náuseas. Sí, con la inflamación de la náusea es cierto. Pero bueno, vamos a resolverlo. Entonces vamos a utilizar lo siguiente, vamos anotando. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos trébol rojo, también la de California, flor de ocote, mangle rojo, maracuyá gigante, ginseng del sur. Es todo. Es trébol rojo, también la de California, flor de ocote, mangle rojo, maracuyá gigante, ginseng del sur. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Tómalo antes de cada alimento, antes de cada alimento. Cápsulas, entonces, coenzima Q10 con vitaminas y minerales. Melatonina también. Alforfón con vitaminas y minerales. Albajaque. Pues ya mencioné otra vez. Coenzima Q10 con vitaminas y minerales. Melatonina. Alforfón con vitaminas y minerales. Albajaque. Bueno, de estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continuamos. Atendemos a la siguiente persona. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Hola, señora Alma. Alma, adelante, te escucho. Tengo 43 años. Sí. He hecho 54 kilogramos. Sí. He sido... Mido. Mido, perdón. Hago 59. Correcto. Los padecimientos son que tengo gastritis crónica de hace dos años. Sí. No me la he tratado bien, que digamos. ¿Qué más? Y me arde mucho el estómago. Este ardor me llega hasta la garganta y me lleno mucho de gases. A veces los eructo, a veces no. Sí. Y se me agria mucho lo que como o bebo. Exacto. ¿Qué más? Y aparte, estoy pasando lo de la menopausia. Sí. Y este, me da mucho dolor de cabeza, me da ansiedad, nerviosismo, sudoración, calores, bueno, todo eso. Todo junto. Sí. Y aparte, tengo colitis nerviosa. ¿Colitis nerviosa también? ¿Qué más? Ajá, y estrés. ¿Qué más? Aparte, este, como que me duele todo el esqueleto, no sé, los hombros, me truenan. Igual que las rodillas. Ajá. Bien, ¿qué más? Y este, y pues, pues eso creo que es todo. Bueno, eso atendemos, no te molestiques, va a quedar bastante bien. Bueno, entonces vamos anotando qué vamos a ocupar. Necesitamos dientes de león. Vamos a utilizar amamelis, encina de mar, salvia dulce, cardosanto, acahual. Menciona la fórmula, es dientes de león, amamelis, encina de mar, salvia dulce, cardosanto, acahual. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Ahora, suplementos. Utilizamos arcilla gris, cartílago de tiburón, también levadura de cerveza, alcarabea. Bueno, vamos a mencionar otra vez la fórmula. Arcilla gris, cartílago de tiburón, levadura de cerveza, alcarabea. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, pues estuvimos platicando acerca de cuando hay una obstrucción, ¿no? Que no deja salir la orina y por lo tanto se acumula en el riñón y causa disturbios, causa daños. Y bueno, esto se puede resolver buscando la causa, el origen y bueno, desactivar eso que está taponeando. Pero también hay que hacer otras acciones terapéuticas. Aquí la que se utiliza es la diuresis, pero también tónico renal, muy importante. También que no haya inflamación. También plantas litotrípticas que son las que fraccionan, en este caso, las piedras. Y de esta manera logramos salir rápido del apuro. Bueno, ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Sin duda, muchas gracias por tu participación. Como siempre es un placer. Bien, nos despedimos con una frase de Geth. Las flores son los hermosos jeroglíficos de la naturaleza con las que nos indica cuánto nos ama. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.